Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar la gala de ayer de Supervivientes, que estuvo intensa, muy intensa y diría que incluso en algunos momentos muy dramática. Voy a empezar por una de las cosas más importantes que pasaron y es que tuvimos la salvación, una salvación importante, estamos ya a las puertísimas de la final, era una nominación complicada, recordad, teníamos a Jorge, a Elena y a Hugo, tres pesos pesados, ya todos lo son, pero bueno, pesos pesados y atención porque la persona salvada fue Hugo. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que quiere decir muchísimas cosas, una vez más se salva, una vez más vemos el enorme apoyo y la legión, como él le llama, que le va a acompañar a todas partes y yo una vez más lo digo, creo que por lo que estamos viendo, muy muy probablemente este chico, bueno este señor, se cuela en la final asegurada, en la final de los tres últimos y yo diría que muy posiblemente pueda ganar, ¿por qué? Porque ya se está enfrentando a Jorge, que es para mucha gente un posible ganador, se ha enfrentado a Barranco también y también le han salvado antes que a Barranco, yo creo que sería una sorpresa si de repente alguien le pasara por encima y salvara por encima de él. Yo sinceramente creo que Hugo, ahora mismo podemos ver claramente que es un gran posible ganador de esta edición de supervivientes. Otra cosa importante que también supimos ayer y es que este jueves tendremos la última gala de supervivientes desde Honduras. Sí, yo flipé igual que estáis flipando vosotros, pero claro, ellos recalcan mucho, Carlos ayer recalcaba mucho, la última gala desde Honduras, no la última gala de supervivientes. Por lo tanto, aún tenemos un poquito más de supervivientes porque lógicamente quedan seis concursantes, pero lo van a hacer de otra manera. No me preguntéis cómo porque no tengo ni idea, me lo imagino haciendo las pruebas en el retiro, es que no lo sé, no lo sé, no sé cómo es que se van a inventar, no sé cómo lo van a hacer, quedan seis y yo creo sinceramente, a lo mejor me equivoco, pero creo que se debe más a una cuestión de organización en cuanto al tema coronavirus, vuelta a España y demás, que a una cuestión de que este año lo quisieran hacer así, porque realmente nunca han devuelto a los seis a España y yo creo que con el éxito que está teniendo lo alargarían, pero creo que por alguna razón, que puede ser muy probable que por el momento en que estamos viviendo o en la pandemia mundial que estamos sufriendo todos, creo que es viable que los devuelvan a toda España porque ya se les acaba el tiempo y tengan que hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo harán? Repito, no tengo ni idea porque creo que no hay ninguna isla en España donde los podamos dejar ahí solos, ¿qué van a hacer? O sea, no van a estar en un sitio donde puedan hacer fuego, donde puedan comer, no sé, no sé, de verdad que es una incógnita, espero que Jorge este jueves nos lo explique porque es muy interesante saber de repente esto cómo se va a montar y en qué consiste la última gala desde Honduras pero no la última gala de supervivientes. Es la primera vez que nos pasa, así que estaremos expectantes. Y ahora sí vamos a entrar en la trama profunda, yo creo, que pasó ayer. Ayer volvió a tocar el tema que no me gustó la última vez que lo hicieron, de la prueba de los escalones. Una prueba donde recordemos un concursante está al lado de un puentecito en medio del mar, con unos pequeños escalones, Lara está al otro lado y hay cuatro escalones y cada escalón lleva una palabra escrita. Perdón, distanciamiento, arrepentimiento y entonces la persona tiene que ir pasando por escalones e ir contando un poquito pues esa palabra que le pasa, de que se arrepiente, de que siente culpa, etcétera, etcétera. La última vez que lo vimos yo me aburrí soberanamente y ayer cuando vi que empezaba el tema de los escalones dije no, por dios, no. Pero ayer fue muy diferente. La última vez habíamos tenido a Hugo, a Barranco y a Ivana y la verdad es que bueno, sí. Vale, pues sin más. A ver, me gusta muchísimo Barranco y saber que tiene un tramo por la separación de sus padres, pues ok. Pero me dio la sensación que era como un intento de la línea de la vida de Gran Hermano B, pero sin gracia porque ya les ponían las palabras exactamente que tenían que decir. No sé, no me acabo de gustar y lo vi muy flojo en ese momento. Pero ayer, como digo, fue muy diferente. Ayer tuvimos a Jorge, a Elena, a Ana María Aldón y a Rocío que fue la última porque son muy listos y dejan lo mejor para lo último. Cosas para mí impactantes. Elena. Elena empezó a decir, para mí, frases muy bestias como que su madre, como ella era disléxica, algo hiperactiva y demás y no acababa de encontrar, no la acababa de entender, que le pegaba con la correa, que le pegaba con una correa. Realmente fue como muy llamativo. Yo creo que a todos se nos encogió un poquito el corazón desde casa, cada uno desde su casa. Y el ejemplo fue que Lara Álvarez, por ejemplo, en ese momento en el que Elena empezó a decir ese titular, en ese momento Lara se derrumba, se pone a llorar, para la prueba, se acerca, le abraza y continúa. Yo creo que un poco esa sensación fue la que tuvimos todos. No quiero ser mala, ¿vale? Porque sé que son temas muy delicados, porque a mí, sinceramente, cuando ella explicaba que le pegaba con una correa a su madre, me parece un tema gravísimo con el que no puedo ni dudar que sea verdad. No dudo que sea verdad. Sí que creo que Elena sabía muy bien, creo, de verdad, y si me equivoco, lo siento muchísimo, es mi opinión y es lo que me huelo. Creo que Elena sabía muy bien que esto es un tema muy potente y sabía que esto en algún momento lo quería soltar. Es decir, yo creo que ella... ¿Y por qué pienso esto? Porque cuando ella está en los peldaños, en los escalones, y ve las palabras, no duda en ningún momento de lo que va a decir, sino que lo cuenta como algo mecanizado, como algo de, vale, pues ahora puedo contar esta historia que creo que de alguna manera va a hacer que el público tenga una empatía conmigo, que vea lo que he sufrido, que enganche, porque sabemos que cuando los concursantes explican estas cosas, engancha. Entonces, puede ser, puede ser que yo creo que ella supiera que este tema, bueno, que era muy sensible y que estaba un poco preparado para contarlo, preparada para contarlo. Insisto, no sé si es así, es la sensación que me dio de que estaba todo como un poco forzado. Que la historia es real, seguro, claro que sí, pero que estaba como todo un poco estirado, forzado, apretado, apretado. Para mí estaba como apretado. Sí que es verdad que me sorprendió muchísimo porque, lógicamente, repito, que una persona, pues su madre le pega con una correa porque es hiperactiva, porque es disléxica y demás, pues me parece una barbaridad. Luego también explicó otros temas, como que echaba en falta haber estado más con sus hijos, haberlos cuidado más, haberse tirado más al suelo a jugar con ellos y no estar tan preocupada por otras cosas. Pero bueno, realmente, enganchó. O sea, enganchó. Realmente no fue como los escalones de la otra vez, sino que esta vez sí que realmente te quedabas pegado a ver qué contaba. Pero claro, no suficientemente con eso. Llega Ana María Aldón y un poco más de lo mismo, otro drama máximo, que para mí sí que es un titular, bueno, igual de bestia, empezó diciendo, Ana María Aldón, repito, la mujer de Ortega Cano, que durante toda su niñez, ella recuerda haber querido tener un cuchillo para matar a su padre, porque su padre maltrataba a su madre. Ella lo recuerda, ella es la menor de seis hermanos, si no me equivoco, se escondían debajo de la cama y su pensamiento constante era, yo quiero matar a mi padre y ojalá tenga un cuchillo cuando sea mayor y lo mate. Ella se iba haciendo mayor y nunca sacaba el valor, y menos mal, lógicamente, pero es un trauma que ella guarda y en el escalón de la culpa, lógicamente, pues lo sacó, en el escalón del perdón lo sacó también, porque el superviviente le ha hecho, de alguna manera, perdonar a este hombre y sacarse ella también, supongo, ese lastre. Como veis, fue otro paso súper dramático, súper dramático. Yo, sinceramente, me ponía en el papel de Lara, que pensaba, madre mía, porque nosotros estamos en casa y puedes desviar la mirada y puedes... Pero es que ella les miraba los ojos y les soltaban ese drama que, igual que Elena, Ana María se derrumbó, lloró lo más grande y, aunque es verdad que para mí me la creía más que a Elena, me pasó un poco como a Elena. Creo que los dos sabían perfectamente que estos temas, que son cosas muy fuertes tuyas, si los sacas en algún momento, vas a empatizar con el público. Yo creo que eso se les pasaba por la cabeza, porque estoy en lo mismo. Ellas pisaban y sin ver exactamente cuál era la palabra del escalón, ni pensar ni tres segundos lo que iban a decir, ya soltaban de alguna manera la redacción, ¿no? De alguna manera, como, bueno, soltaban todo lo que tenían preparado de alguna manera. Que, repito, no quiere decir que no sea verdad, sino que ellas son muy inteligentes también y saben, bueno, pues yo tengo este drama familiar en ambos casos y si lo suelto, pues será un momento de empatizar, será un momento de abrirme, de que la gente alucine y de que me conozcan más, lógicamente. Jorge también lo tuvimos. Jorge también en este caso, bueno, se sentía culpable porque no había estado al lado de su padre como debía, su madre, etcétera, etcétera. Para mí, lógicamente, fue el más flojo, pero es verdad que se abrió. Es verdad que para mí, Jorge, gana puntos día tras día porque es, de verdad, un hombre excepcional. Me parece un buenazo. Y luego, lógicamente, dejaron la guinda del pastel Rocío para el final. Yo sé que siempre defiendo a Rocío, que me encanta a Rocío y es que ayer me volvió a encantar y no lo puedo evitar. Para mí, ayer fue la que más credibilidad tuvo con diferencia. Sí que la vi pensando, vale, ¿qué cuento aquí? Realmente lo vi natural, lo vi más natural que las otras dos que me parecieron más preparadas. Es así. Rocío, en este caso, empezó con la culpa de no haber estado con su hermano cuando tenía que haber estado, en algunos momentos, con la culpa de no haberse portado bien, a lo mejor, con su padre, de haber sido a la cama muchas veces enfadada con él sin decirle que le quería y que ahora, estando en supervivientes, pues se había dado cuenta de que no quería que esto pasara. Y, lógicamente, ya los últimos tres escalones y lo que dio los minutos de oro que da Rocío siempre con estos titulares, al menos para mí, fue que, lógicamente, desea, desea, la palabra desea, tener un acercamiento con su madre, que la echa de menos, que es su madre, que aunque Olga es como su segunda madre, que es la pareja de Antonio y David, realmente a ella le falta. Y ella siempre recalca que por encima de ella va su hermano, que su hermano la necesita más, que ella ya es mayor, pero que, lógicamente, cuando ve a sus amigas con sus madres o a su padre con su abuela, es decir, con su madre, realmente ella echa de menos a su madre y que le sabe muy mal no tener relación y que ojalá, 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 y que desea, desea, desea tener una relación. Todo esto llorando lo más grande. Entonces, Carlos intentó meter alguna pincelada como diciendo que si piensa que hay alguien o algo que impide tener esta relación o esa llamada, que al fin y al cabo solo es levantar un teléfono, Rocío dijo que absolutamente sí y yo creo que todos sabemos a quién se refiere, creo yo. Y para mí, Rocío, aparte de que para mí se abrió otra vez, creo que es muy generosa porque de Elena y Ana María, por ejemplo, o de Jorge, o de los demás concursantes, no sabemos nada de su vida, por lo tanto, si no lo cuentas, yo pienso que, bueno, pues que a lo mejor no tienes nada que contarme, pero de Rocío, todos esperamos titulares porque sabemos qué familia tiene, porque su vida ha estado expuesta, aunque ya hasta ahora no haya salido. Entonces, realmente, que uno de estos titulares que se haga de tal manera, pues me parece muy generoso porque también podría decir, no voy a hablar del tema y no hablar del tema y estaría en todo su derecho, pero lógicamente pienso que yo soy el señor Telecinco que ha pagado a esta chica y pienso, bien que lo he pagado porque me ha dado todos los titulares que he querido. Por lo tanto, me quedo con que ha sido la que más me he creído, la que más me ha gustado, me sigue encantando, no acabo de entender lo de siempre, que es como una madre haya pasado lo que haya pasado, viendo así a su hija diciendo deseo, o sea, la palabra deseo, estar con mi madre, ver a mi madre, tener una relación con mi madre y llorando como llora, no levanto un teléfono, espero, siempre lo digo, que cuando vuelva a España el premio que se lleve Rocío, si es que no gana, sea la llamada de su madre, porque yo creo sinceramente que esta niña no puede parar de gritar que quiere estar con su madre, que quiere a su madre. Entonces, yo espero que ese grito llegue a alguna parte, creo que sería su mayor premio, mucho más que la parte económica, que la parte de ayudar a su hermano, que también está ahí, pero yo creo que no deja de gritarlo y que para ella sea su gran premio y ojalá, ojalá sea así. Lo dicho, que no para sorprenderme, me gusta cada día más, entiendo que a lo mejor no es la mejor ganadora, porque no ha sido la gran superviviente, pero para mí es un 10, de verdad, gran apuesta de Telecinco y gran concurso por parte de Rocío, porque yo siempre digo lo mismo, está claro que Supervivientes va de resistir y de supervivir, yo esto me lo sé todo, pero si yo veo a una persona todo el día pescando o todo el día haciendo fuego, me aburro como una ostra, ¿me entendéis? Entonces, yo veo a Supervivientes por esta chicha, por estos titulares, por estas cosas, por las broncas, por todo, entonces, a mí Rocío es la que más me ha dado tramas, la que más vídeos he hecho hablando de ella, por lo tanto, junto a Viles, por lo tanto, para mí es un 10, y chapó, y no digo yo que no quiera yo que dame Rocío, y ahí lo dejo. Pero bueno, como veis fue una gala intensa, los titulares, tanto de Elena, Ana María o Rocío, fueron muy brutales, muy muy brutales, y ahora nos tenemos que esperar a la gala del jueves, porque este jueves tendremos, como decíamos antes, una expulsión tremenda, perdemos a Elena o perdemos a Jorge, dos grandísimos concursantes, yo me voy a mojar, quiero que se quede Jorge, elena no me acaba de gustar, me ha parecido bien hasta ahora, pero sinceramente no me acaba de gustar, no la quiero en una final, y Jorge me parece un pedazo de concursante y un pedazo de persona. Y también nos tendrán que explicar, cómo no, qué va a pasar a partir de ahora, si es la última gala desde Honduras, dónde van a meter a estos chicos, dónde van a hacer fuego, dónde van a pescar, qué van a hacer, qué pruebas van a hacer, quedan seis, ya veremos. Total, que como siempre, todo lo que pase, todas las chichas, os explicaremos aquí, en Fórmula TV. ¡Gracias!